hola a todos y bienvenidos a lo que hace financiera y criptomonedas empezamos a trabajar esto es de hoy estamos grabando el 30 el día 29 pues los que estamos en el proyecto ángel sebastián ramón luca próximamente tendremos novedades se incorporan nueva gente al proyecto muy profesional que nos dará un upgrade en el proyecto y que nos llevará a otro estadio así que estamos encantados hemos calado bueno pues esto esto es al otro extremo del planeta cobre 29 de agosto 2024 quinta feria que es jueves fijaos esta es la trinchera que se está excavando para sacar bastante bastante grande nuestros trabajadores oye qué tal bueno pues aquí tienes una máquina excavadora la gente trabajando gente trabajando esto hay que ganarse el pan estamos empezando estamos con las primeras recaudaciones empezando a abrir zanjas empezando a abrir la mina es que puede ser mucho mejor pero tiene su encanto es artístico fijaos que al final no nos engañemos no queremos nada perfecto ahora con el tiempo sí pero ahora pues estamos en el plan básico la roca que es lo que tenemos aquí acá van catanubis coin nuestros nuestra web qué productos esto esto es malaquita estos cobre con oro además tiene plata platino paladio pero en general cobre con oro la piedra está en la parte de arriba donde está el yacimiento 6 8 metros hay que excavar está en la parte de abajo y desde ahí sacar y tenemos básico no es que puede ser una impresora y un vídeo editado pues sí podría ser muchas cosas y seguramente con el tiempo lo tendremos pero tenéis que tener en cuenta una cosa las minas no están en la calle mayor ni en la puerta de alcalá ni en la plaza de cataluña ni en en medio de una ciudad pueblo están a sitios bastante alejados de de pueblos y ciudades importantes y normalmente con poca cobertura y desde luego no tienen impresora y esta es la máquina que se excava la zanja cactus es que en brasil llueve o no si llueve y no llueve llueve y no llueve terreno donde se saca las pilas que se van haciendo de sacar material todo esto es la tierra esto es la tierra base donde crecen las plantas y debajo 6 8 metros ya empieza el yacimiento hasta cuánto hasta muy abajo vamos cómo se trabaja pues esto 10 horas 10 12 horas al día durante cinco o seis días a la semana una máquina varias máquinas empezando a sacar y abrir la zanja y luego ya pica pica y empezar a trabajar y sacar trochar moler concentrar y vender esto es minería inicial básicas estamos empezando pero esto es el inicio de más dinero esto es el inicio de este es el trabajo de librería y este es el producto pobre insisto esta es la parte de arriba del yacimiento 6 8 metros 10 metros está la parte principal y desde ahí se empieza a sacar y extraer esto es lo que nos importa si arriba ahí debajo está el yacimiento esta es la punta del iceberg y estamos trabajando estamos trabajando que es lo importante si queréis participar en la descripción tenéis todo un abrazo y hasta siempre